Sabes que en Tel Aviv hay un parque que tiene 35 mil metros de área tiene un río que termina en el mar mediterráneo tiene seis jardines ahora vamos a recorrerlo, vamos a ver qué tal es y entre las opciones de entretenimiento que puedes tener acá en el parque Jai Arcon puedes ir en un globo, vamos a ver los costos bueno empezando que si quieres unos binoculares alquilados te van a costar unos 10 cheques aunque el precio parecido es de 35, 80 es el no regular 80 es el precio regular 55 los niños bueno y lastimosamente no pudimos hacer el recorrido del globo hoy porque tenemos que esperar cuatro horas y en cuatro horas no nos va a dar tiempo después de hacer todo lo demás que está planeado por hacer así que bueno lo del globo será en una próxima oportunidad, aquí lo tengo arriba el precio es de 80 cheques por cada adulto eso aproximadamente vienen siendo unos 20 y algo de dólares por persona y muy cerca de aquí de donde está el globo está la parte del parque donde hacen los espectáculos, los shows masivos donde se ha presentado Britney Spears Rihanna, Guns N' Roses, Bon Jovi Púrpura Profunda, Elton John y aquí sigo grabando, caminando al área donde hacen los conciertos y sigo con el globo en mi cabeza esta es una vista ya del área más comercial en Tel Aviv esa parte se llama Ramatgan o Petastigba es un edificio de puro comercio edificio grandísimo y de aquel lado cruzando la calle está un parque de diversiones y está lo que es la Expo Tel Aviv por supuesto que hacen exposiciones, conciertos, todas esas cosas el último que estuvo hace dos años y algo si no me equivoco fue el concierto de Slash con Miles Kennedy y acá en esta área del High Arcon donde está este destampado gigante grandísimo aquí es donde hacen los conciertos de este lado ponen las tarimas y como les dije aquí se ha presentado desde Michael Jackson hasta orquesta filarmónica puros espectáculos así grandes, masivos, inmensos, gigantes espectáculos entre 50 y 100 mil personas excelente, buenísimo bueno, ahora sí, descansando un poco a tomar un poco de agua agarrar sombra y la única manera de poder descansar y refrescarte es tomándote el agua así comprándola en botellas de dos litros mucho calor de hecho así será el calor que hace que esos marineros que estaban ahí se quedaron parados deben estar muertos bueno, que nadie se está fumando un cigarro, ¿no? deben estar súper cansados solamente por el calor que debe haber ahí en el río ese ahora conseguimos una heladería aquí vamos a comprar un helado, un cepillado, algo para refrescarnos nos compramos unos heladeros, unos helados una heladería que parece que se nos atravesó acá en el camino un helado de fresa de Nestlé buenísimo si te gusta estar guindando como un mono en Arney, caramado, cualquier lugar, escalera, todo aquí puedes venir a hacerlo eso sí esto es una atracción para mí este helado está pero excelente, ya saben, de Nestlé, se llama la fruta tiene un 50% de fruta, 72 calorías y el helado la verdad que es una crema, el sabor está pero excelente, 100% recomendado estábamos pensando alquilar un carrito de golf, una bicicleta, algo, lo que sea para poder devolvernos y continuar el recorrido en esta parte, muy cerca de donde está el globo está lo que es el alquiler de los carros, los carritos de golf familiares, biciclos aquí tienen el área, todo el área que cubre el parque y aquí están los costos aquí tienen la personal, desde 30 minutos, 40 cheques hasta allá, carritos de golf familiares de 60 minutos, 250 cheques el detalle es que para alquilarlo tenemos que dejar documentos y para devolverlo tiene que ser aquí mismo y entre las opciones que tiene uno para movilizarse estas son las bicicletas, bueno, las tradicionales, las que tienes que ir pedaleando y está la opción de esta bicicleta eléctrica que también la puedes alquilar a través de la aplicación con una tarjeta de crédito ok, de principio las opciones para alquilar, para rodar eran las bicicletas, era la bicicleta normal y la eléctrica pero la eléctrica me pareció demasiado pesada, muy grande, muy aparatosa pero conseguí la opción de lo que es el scooter y esto está buenísimo buenísimo y después de haber hecho un recorrido bastante bueno con el scooter alquilado es bastante sencillo de alquilar, descargas la aplicación, cuesta un cheque el minuto así que si quieres estar media hora por ahí, danzando, dando vuelta y también vaga rapidísimo, va como a 25 kilómetros por hora y si se fijan de una parte del parque para acá es de este lado, del lado izquierdo es zona residencial, son puros edificios pero del lado derecho ya avenida, ya es calle otro de los tantos puentes que hay a lo largo del río ya estamos más cerca de lo que es el puerto de Tel Aviv en hebreo se llama Namal, el puerto es Namal, Namal Tel Aviv y aquí alquilan botes ahí tienen los chalecos salvavidas ya estamos más cerca de llegar al puerto de Tel Aviv muy bien y ya estamos cerca de terminar nuestro recorrido porque si se fijan, allá al fondo se ve el mar hasta que llega el río y está el puerto también de Tel Aviv ya voy para allá aquí termina el río y ahí ya se unen y bueno aquí llegamos hasta el final es bastante recorrido, bastante largo estábamos aquí desde las once y algo de la mañana son las cuatro y media de la tarde casi dándole y con ayuda y con scooter y con bicicleta y con todo eso ahora voy al puerto de Tel Aviv y aquí al final del parque pueden ver esta toma de todo lo que es el área de Tel Aviv todo el edificio todo eso